O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro Y me rompo la madre, güey La verdad no lo entiendo Tiempo de valses, el tiempo sin fin La, 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 la Canal Puebla punto com Que onda, banda cool, arrancamos el videoblog Que idiota Arrancamos el videoblog número 11 11 Y nos vamos con las preguntas más estúpidas Que hacemos las mujeres a los hombres O sea, mi amor, pero no entiendo O sea, aquí en el box Tírale, tírale, güey, pégale, pégale ¿Cuánto tiempo va a durar? No, güey, no, güey ¿A poco se pueden estar dando en la madre 90 minutos? No, mi amor, cada round dura 3 minutos Ah, ok Vamos, vamos, Canelo, vamos, vamos Vamos, Canelo, en esta round Oye, oye, amor, espérate ¿Por qué empezó tan rápido de round a round? Mi amor, nada más descansan un minuto Y se vuelven a dar en la madre Sí, es eso Vamos, vamos, Canelo No manches, amor, se ven bien y todos Vamos, sí ¿Por qué tiene la boca como así? Mi amor, es un protector para que no se le aflojen los dientes por los madrazos Ah, pero ¿por qué? ¿Se le aflojan? Sí, mi amor Sí Ah, por si le dan un putazo Por si le dan un madrazo Sí, vamos, ahora sí, Canelo Oye, no se vale El Canelo le están vendando las manos Y nada, o sea, es truco, no manches No, mi amor, así es Tienen que llevar vendas en los nudillos para que no haya ningún problema Ah Vamos, 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 Canelo Ay, está bien curioso su chor Está bien curioso su chor Sí, sí, mi amor Oye, se anduvo chingando Marisol González, ¿verdad? Sí, sí Oye, amor, ¿por qué te interesa tan si no te gusta el box? Sí, me gusta No, ni te gusta el box Ya no te preocupes, digo, si ya perdió la selección, obviamente este cabrón también va a perder Sí, de hecho, vamos, Canelo, ya, tíralo, tíralo, güey, tíralo Espérate, espérate, ¿por qué aparecen las calificaciones del negro arriba? No, son calificaciones, son las tarjetas que se supone que dan los jueces Son diez puntos o nueve puntos Ahorita va a perder el Canelo Oh, sí, como que un knockout ¿Qué es un knockout? Sí, es un golpe que este, que lo tira, ya no se levanta Es un malrazo y ya no te levantas Ah, o sea, el knockout es un putazo bien puinto Sí, un putazo, un puesto Ah, si, a ti te шo Mi amor, apenas vayan a iniciar la pelea, todavía ni los presenten No, el putazo que trae Mayweather ¿Cuál? ¡Johnson Bieber! ¡Ah, no, sí! ¡No, man, qué sota, eh! ¡Pero no más, Pedrito Fernández! ¡No más! ¡Ah, qué chingón! ¿Por qué? Si ellos se van a Justin Bieber, nosotros a Pedrito Fernández, ¡qué chingón, güey! ¡Ven los... Vasquezaus! ¡Ah, se cuenta que Pedrito Fernández de la mochila azul era como Justin Bieber! ¿Por qué? Pues igual, güey. De pendejo y sin talento, vámonos. ¡No más, Pedrito Fernández, qué cagado, amor! ¡No manches, qué chingón! Pero, ¿qué me dicen de las... ya hicimos las preguntas estúpidas que las mujeres hacemos con los hombres? Pero, ¿qué me dicen de las preguntas estúpidas de los hombres con las mujeres? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! ¿Qué tienes, te va a ahorrar? Ay, es que estoy en mis días. ¿Dios días? ¿De qué? Y no traje toalla, me está bajando. ¿Toalla? ¿Bajando? ¿Qué te baja? Pues, mi amor, me está bajando. ¿Qué te baja? Y necesito una toalla con alitas. ¿Con alitas? Sí. ¿Alitas de cuáles? Las enchiladas, las enchiladas. ¡No seas pendejo! O sea, ¿no crees que alitas sí voy a andar caminando así, cabrón? ¡Una toalla con alitas! ¡Ah! Oye, mi amor, siempre he tenido una pregunta. ¿No les duele cuando se la quitan? ¿La toalla? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el pegamento se la ponen ahí en su desa, ¿no? ¡No seas pendejo, amor! El pegamento va en la ropa interior pegado. ¡No me la desa! ¿Cómo crees, cabrón? ¡Me la arrancaría! ¡Ay, mi amor, sí! ¡Qué rico, sí! Sí, 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 sí. Oye, mi amor. ¿Qué, mi amor? No encuentro broche. Ah, es que se desabrocha por adelante. ¿Por adelante? Sí. ¿Cómo? Ah, fíjate, es que tiene un mecanismo. O sea, se desabrocha por adelante. ¡Qué pedo! No, o sea, es un mecanismo donde se desabrocha por adelante, los dapas, y ¡ah, tarán, chichis pa'l... ¿No? Me gusta más el de atrás. Ah, ¿te gusta el de atrás? Sí, siempre supe que eras puto, cabrón. ¿Qué crees, amor? ¿Qué, mi amor? Me voy a poner luces. ¿Luces? Sí. ¿En dónde? ¿Qué pedo? ¿En tu casa? ¡En la cabeza! No mames, Nayeli, se te puede quemar el pinche cabello con este calor y este pinche desmadre. No mames, ¿luces? Sí, luces. ¿Dónde te las van a enchufar, pendejo? No. ¡Rayos, idiota! ¡Luces! ¡Pelos de unos colores y de otros! ¡Idiota! ¿Cómo que dónde me las van a enchufar, enchufarla, que te van a poner por pendejo? Oye, amor, ¿me acompañas a comprar una sombra? ¿Una sombra? Sí. Pero no mames, ¿qué? ¿Vas a hacer brujería o qué pedo? ¿Cómo? Sí, güey, ¿para qué quieres la pinche sombra? Aparte, no mames, está nublado. No, una sombra para los ojos. Sombras de ojos, para pintarme los ojos. ¿Para qué sirve esa madre? Pues para darte color en los párpados. Una sombra, sombra. No sombra. Y es que también las mujeres se las ponemos bien complicadas a los hombres. Imagínate como mujer que le expliques a tu novio que te vas a poner un tinte de cabello rubio, medio cenizo, con tonos cobrizos, ligeramente rosado, con un tono oscuro, número siete. Obviamente no lo entienden. Y es que es un mundo muy diferente entre hombres y mujeres. Es como cuando los hombres no entienden la diferencia entre tanga, cachetero, calzón de abuelita. ¿Creen que un cachetero a lo mejor es un güey así? Ok, no. Pero no lo entienden. Ni tampoco entienden cuando queremos casarnos con ellos. ¡Cásate conmigo ya! No lo entienden. Porque finalmente son hombres y su cerebro funciona diferente al nuestro. Y es por eso que nosotras, cuando hay partidos de fútbol o eventos deportivos, como que no captamos bien porque no son nuestros temas. La verdad sí nos encargamos de joder la vida deportiva de los hombres porque estamos chinga y chinga con preguntas tontas. O chuleando a los jugadores. Vamos, vamos, Ra. No manches, qué pinche guapo está Cristiano Ronaldo, amor. Así, juega chido. Él y Piquela, la neta están guapísimos, amor. Vamos, vamos, vamos. O sea, ¿y jueguen bien o no? Sí, jueguen bien. Sí, son buenos. Es que está buenísimo. Bien, 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 vamos. Aparte, ¿sabes qué? Que tiene buenos... Vamos, merengues. ¿Quién es el merengues? No, así le dicen a... ¡Oye, ese güey no trae uniforme! Mi amor, ese es el árbitro. ¡Ah! Sí, vamos, vamos. Ah, yo dije, qué huevos, ¿no? Porque, o sea, imagínate, qué injusto sería que todos traen un uniforme y ese güey por sus huevos va de otro color. Mi amor, es el árbitro. Ay, ves que luego así suele pasar. Sí, verdad. Así me pasó una vez. Porque fui con unas amiguitas y todas quedamos de ir así de policías vestidas. Y la otra llegó como ángel. O sea, ¿cómo llegas de ángel? Perdón, macho. Perdón, pero es que estás raro. Ya te enojaste por lo de Cristiano, mi amor. O sea, de todas formas, nunca logré ponerte... A mí qué madres me importa que esté bueno. No, no, que jode, chido. Me vale. Vamos, vamos. Es que solo quería hacer plática. Pero bueno, si no está bien, vete con tus amigos a ver el partido. Bueno, gracias. ¡Ah, no! Pero si te vas, güey, te olvidas de mí, güey. Ni te vas, no me vuelves a ver, güey. Te lo juro por Dios. Vete. Pero cuando regreses ya no voy a estar. Pero ándale, vete, vete, vete. Pero a ver, güey. Cuando sea tu cumpleaños, ya no voy a andar contigo. ¡Mi amor, mi amor! ¿Qué crees? Estoy feliz. Me compré unos tacones de aguja increíbles para la boda de tu hermana. Mi amor, no manches. Se van a desmarcar las plantas de los pies. ¿Por qué? Pues no manches. Imagínate, se te van a estar clavando. ¿Qué acupuntura o qué pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué clavando? Pues son de aguja, ¿no? No, mi amor, no seas pendejito. Se dice aguja porque el tacón es muy delgado, pero no es porque esté parada sobre agujas. ¡Ay, no! ¡Venga! Ah, perdón. ¿Qué onda, mi amor? Hola, mamá. Traigo muchísimos pendientes hoy. ¿Qué? No mames, Nayeli. Nunca tienes tiempo para mí, güey. Me cagas. Siempre que a tu trabajo, tu escuela... No, pendientes. Aretes. Para ver si no quieren comprar aquí en tu casa. Pendientes. Aretes. Ah, sí, mi amor. Pásale. Bueno. No manches, amor. Tengo que enseñarte mi nueva esclava. No mames, Nayeli. ¿Otra vez estás explotando a gente? ¡No! Uy, no mames. No, mi nueva esclava, mira. Es Michael Cole. Ah, es esclava. ¿Tú qué? Esclava. ¿Esclava? Esclava. 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 Esclava, ¿no? Sí, esclavos. Esclava, ¿no? Esclava. Y es que los hombres muchas veces no entienden. Debería de existir un diccionario creado para hombres con palabras de mujeres y un diccionario con palabras de hombres para las viejas, porque como que no nos entendemos. Oye, amor, ¿me das mi extensión, por favor? Sí, mi amor. Ven. ¿Cómo? Pues la extensión, ¿no? ¿Qué vas a conectar? No, mi extensión de cabello. Otra como esta extensión. ¿Extensiones? Ah, 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 ah. ¿Esta también es extensión? No, esta también es extensión. Voy a buscarla. Muchas gracias, banda cool. No se confundan, la verdad es un pedo que los hombres sepan el mundo de las mujeres, pero es lo que los hace chidos, ¿no? Sí, siempre sacamos lo mejor de nosotros, entonces, todo con ustedes. Ajá. 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 Pues ya, vámonos, ¿no? ¿Va? Bueno. Mi Facebook, Pontexa con Nadie Salvatore, el Twitter, arroba Nadie Salvatore. Y si quieren seguir a Uri. Arroba Uri, guión bajo rojas. Pueden mentarle a la madre. Porfa. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Música Gracias por ver el video.